Así fue llevada en procesión la imagen de San Francisco de Asís, donde los devotos del patrono de la ecología vistieron algunos trajes café similares a los que vistió el santo, que es un referente de la humildad, sencillez y espiritualidad humana. El amor que tiene hacia los reprosos, hacia los animales, hacia todos nosotros. Un gran gozo, ya que él fue un imitador de Cristo en la tierra. ¿Qué sería su mensaje? Bueno, el mensaje sería un llamado a la paz, a la justicia, que deseamos también como ese gran deseo de San Francisco, ese paz y bien, que no lo repetimos únicamente por repetirlo, sino desde el corazón, una paz verdaderamente que viene de Dios para los hogares y para toda nuestra Nicaragua. Una buena parte de los asistentes también llevó consigo diferentes tipos de mascota en honor al patrono de los animales. En este caso, mi mascota representa a la naturaleza, a los que San Francisco amaba tanto. Y vos, mi amor, ¿qué representa ir con tu mascotita? ¿Ah? ¿Qué representa ir con tu perrito hoy? Pues, amor a San Francisco de Asís. Y pues, aquí andamos, trayendo a nuestro perrito, ya que es el patrono de los animalitos. El crecimiento de la devoción a San Francisco de Asís en Matagalpa está vinculado con los primeros misioneros de la Orden de Frailes Menores, que llegaron a esta ciudad en 1951. Las actividades continuarán este fin de semana en la parroquia Inmaculado Corazón de María. Les informó Sandra Martínez, Voz TV.